¡Hola duendecillo! Hoy vamos a hablar de ojos de seguridad y te traigo un par de técnicas para colocar las pletinas de los ojos de Amigurumi, sobre todo las de plástico que son bastante difíciles de poner. Con este par de trucos va a ser coser y cantar, ¡ya verás! Hoy vamos a ver un poco más sobre ojos de seguridad. Yo normalmente uso ojos con pletinas metálicas, pero en esta ocasión te voy a enseñar también los de plástico que son muy comunes. La diferencia está en que los ojos de seguridad con pletina metálica tienen un palo liso y tienen esta especie de arandela que tiene unos pequeños dientes. Estos dientes, al introducirse en el palo, se enganchan y quedan firmemente sujetos y ya no se pueden separar. Para mí, estos son los que más me gustan. Son los que más utilizo en mis Amigurumi porque me resultan más cómodos de poner y son muy seguros. Por otro lado, tenemos los que tienen piezas de plástico. Son también muy comunes y los vas a encontrar en muchas tiendas. Tienen un palo con muescas, un poco dentado, y una pletina de plástico redonda que es un poco más ancha por la parte de atrás que por la parte de delante. Al colocar los ojos haciendo presión en la pieza de plástico, se queda enclada en los dientes y se queda fija y no se mueve. Son igual de seguros, pero a mí me cuesta bastante más colocar estos últimos porque el agujero de la pieza de plástico es muy pequeño. En ambos casos, dependiendo de lo profundo que empujes la pieza redonda, podrás ajustar tu ojo a una dana gruesa o una pieza fina como por ejemplo un fieltro. Hoy te voy a enseñar un par de trucos para poner las pletinas de plástico con facilidad. Para el primer truco lo único que vas a necesitar es el cuerpo de un bolígrafo de plástico, al que le hemos quitado las piezas para quedarnos únicamente con el tubo. Sirve cualquier tipo de bolígrafo, por la parte de delante o por la parte de detrás. Lo único que necesitas es el tubo. También puedes utilizar una varilla metálica o una varilla de plástico que sea hueca por el centro y que sea rígida. Lo que vas a hacer es darle la vuelta a la pieza de tu amigurumi y colocar la pletina con cuidado, simplemente poniéndola sobre el palo sin empujar ni encajarla. Solo tiene que estar sujeta por el palo. Una vez que esté un poquito anclada, llegaría el momento de apretar fuertemente para que quede en su lugar. Esto cuesta muchísimo y a veces resulta casi imposible colocarlas sobre todo en tamaño de ojos pequeños. Lo que vamos a hacer es servirnos del tubo de plástico para apretar con más facilidad. Coloca el tubo sobre el palo de tu ojo y sobre la pletina de plástico de esta manera. Y úsalo para apretar hacia abajo. Te recomiendo que uses una superficie blanda sobre tu mesa, por ejemplo un fieltro o un cartón, para evitar que la pieza se mueva. Porque normalmente el ojo se desliza como puedes ver y se escapa al hacer presión. Normalmente siempre se gira o se mueve. Tienes que procurar que esté lo más fijo posible. A veces también coloca un poco de masilla o blu tack para mantenerlo en su sitio. Aprieta hasta que oigas un clack que indica que tu pieza ha pasado por los dientes. Y ya está, ya tenemos nuestro ojo colocado. Ahora solo tienes que volver a dar la vuelta a tu pieza y continuar tejiendo o cerrarla. También puedes seguir añadiendo detalles a la cara de tu amigurumi, como cejas, pestañas o cualquier cosa que se te ocurra. Te voy a enseñar otra manera. Esta vez con fuego. ¡Mucho cuidado! Vamos a calentar la pletina con fuego. Puedes usar un mechero o puedes usar una vela. Para mí la vela es más fácil. Coloco la pieza en unas pinzas y la pongo sobre la llama a cierta distancia. ¡Ojo! Esto solo vale para las pletinas de plástico. Las de metal se calientan demasiado así que no lo intentes. Gira la pieza un poco y caliéntala uniformemente. Esto dilatará el plástico y te será más fácil engancharlo. Ahora tienes que proceder con rapidez, pero cuidado porque la pieza puede quemar. Preferiblemente haz esto con guantes y ten mucho, mucho cuidado de no quemarte. Ten tu amigurumi preparado y coloca la pieza de plástico en su lugar. Mucho cuidado porque puede estar caliente. Ahora solo tienes que apretar con firmeza contra la mesa. Puede que al principio te cueste un poco así que empuja hasta que oigas el clack característico. Con la pieza calentada vas a necesitar mucha menos fuerza que si estuviera en condiciones normales. Ya solo es cuestión de apretar y colocarla en su lugar. ¡Y listo! Ya tenemos nuestro ojo perfectamente colocado. Puedes aprovechar y juntar varios amigurumi a la vez para ponerle los ojos y hacerlos todos de una sola vez. Apaga el fuego y procede con cuidado. Aleja tus amigurumis de la vela y retirará hasta que se enfríe. Y esto es todo. Espero que te haya sido útil y que ahora te sea más fácil colocar los ojos de seguridad de plástico. ¿Y tú? ¿Sueles usar ojos de seguridad, pletina de plástico o de metal? ¿Te gustan otro tipo de ojos? Cuéntame, cuéntame. No olvides dejarme un comentario, darle un like al vídeo y compartirlo en tu red social favorita. Y por supuesto, suscríbete para no perderte nada de nada. Si lo pones en práctica, no olvides etiquetarme en las redes sociales para que vea lo bien que te ha quedado. Nos vemos en el siguiente vídeo, duendecillo... ¡Ey! También puedes ver estos otros vídeos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete!